El presidente Luis Abinader cierra en el Distrito Nacional un intenso recorrido que inició el pasado viernes en apoyo a los candidatos a cargos municipales del Partido Revolucionario Moderno y Fuerzas Aliadas y a ocho días de las votaciones adelanta una victoria electoral con categoría de tsunami. Sin precedentes van a ser los miembros en el distrito y en gran parte de todo el territorio nacional. Lo que viene es un tsunami de pueblos a favor del PDM y de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno. El candidato a la reelección de la organización oficialista encabezó el viernes Marchas Caravanas en Sánchez Ramírez donde peinó los municipios de Cotuí, Fantino, Angelina y La Mata. Ayer sábado el primer mandatario de la nación movilizó los municipios de Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte acompañado de miles de PRMistas que se movilizaron en apoyo a las propuestas municipales y a la visita del jefe de estado siendo en esta última demarcación donde proclamó victoria total del PRM y Aliados. Lo que está pasando ahora mismo es un tsunami popular a favor de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno y Aliados. Es un tsunami lo que está pasando. Aquí, en este municipio, Francisco tiene más de un 70% y Junior Santos también en Los Alcarrizos. En horas de la mañana de este domingo, Abinader recorrió los municipios de Jarabacoa y Constanza de la provincia de La Vega donde encabezó marchas caravanas similares a otras localidades. Este domingo, el presidente culminó su larga jornada proselitista encabezando una marcha caravana en el Distrito Nacional en compañía de la alcaldesa y secretaria general del PRM Carolina Mejía movilizando a miles de PRMistas por las calles Caracas, José Fabrea, Manuela Díez, Francisco del Rosario Sánchez, Barney Morgan, Albert Thomas, Nicolás de Obando, Diego Velásquez y la Avenida Duarte, entre otras vías y sectores de la capital dominicana. Paso a paso.